Ay cabrón, mátame. Un lugar en Hazamango, en Todos Santos, un lugar espectacular que tienen que visitar, uno de los proyectos, los más recientes. Aquí lo tengo a mi derecha, tomando una cervecita santanera, una American Premium Lager. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz, contento de estar aquí compartiendo este podcast. Mira, antes de iniciar, te quiero agradecer primero el tiempo, como siempre. Hoy tienes un evento, así que vamos a hacerlo lo más rápido posible. Pero aprovecho para preguntarte, para que estés a gusto, en el buen clima. Qué buena cerveza, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Pon el álbum que más te guste en estos momentos. ¿A poco? Sí, claro. Para que lo escuchemos durante la entrevista. ¿Te late? Me late, me late. A ver, ¿qué vas a poner? Es más, no nos digas nada más que suena la música. ¿Ya le pusiste play? No, pero tú, ¿de aquí o qué? No, sí, ya nada más ponle play. Pero de ninguno de estos me gusta. Ah, no, tú dale en search. Ah, ok, ok. Lo bueno es que no es mi teléfono. Que está muy... ¿Está muy gay o qué? No, 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 no. Está... Vamos a buscar algo que nos inspire. Es que aquí tenemos público. Ya no voy a quedar para allá porque... Vamos a poner el de Waterfall por este My Morning Jacket. A ver. ¿Ya de play? Ahí está, sí. ¿Esa? Pues es todo el disco, ¿no? Es todo el disco. ¿Ya lo pusiste en aleatorio? No, a ver. Tú eres más, este... Ahí no importa cuál canción, todo te gusta. Ah, qué bonito. Chingoncísimo. Javier, pues tengo una serie de preguntas y después, si me lo permites, vamos a ir a una cata. Sí. Vamos a catar, como platicamos hace rato de la colección Kosher, el añejo Blen. ¿Si te parece bien? Con lo primero que quiero abrir, la verdad es que me encanta tu historia con respecto a que te fuiste por el camino difícil. Las preguntas que te voy a hacer aquí, me di a la tarea de buscar tus entrevistas y te voy a preguntar cosas que no te han preguntado. No sé si por pena o qué, pero aquí sí nos vamos a animar. A ver. Entonces, vamos a irnos de menos a más. La primera que te quiero preguntar es lo que te decía. Tu historia me encanta porque te fuiste por el camino difícil. Vienes, tu papá empieza en la cocina, empieza con pizzerías, súper exitosas. Tú ya a la edad laboral, trabajaste con él unos años y podías tomar el camino fácil de zona de confort, de continuar en el negocio de la familia, no mayor esfuerzo y que te fuera económicamente bien. ¿Estamos hasta ahí bien? Estamos bien hasta ahí. ¿En qué momento tomas la decisión o qué te motiva tomar la decisión para ir por tu propio proyecto, por tu propia propuesta, mucho más, creo, enfocada al ingrediente, al origen? ¿Cómo se da eso? ¿De dónde nace? No es fácil. No es fácil, pero el culpable fue el salmón. Ay, cabrón. No te lo sabías esa, ¿no? No. ¿Ya lo has platicado o qué? No, no, no. Bueno, sí lo he platicado, pero yo tuve una discusión con mi padre hace, que es una persona súper querida. Ella, igualmente es mi padre, pero es una persona que es muy querida y muy respetado en el área de la gastronomía, ¿no? Tiene 53 años ya de restaurantero. Él inició la primera pizzería en Baja California, no existía, se tenía que cruzar a San Diego a comer pizza, ¿no? Entonces, él siempre fue muy visionario, hasta la fecha lo es, y bueno, él abrió la primera pizzería en Baja California, que fue en Tijuana, y su forma de trabajar y su filosofía y su forma de ver los negocios es muy a la antigua, ¿no? Muy old school, como le llamamos. Aprendió también él de la nada. Fue, es un empresario muy exitoso, no es chef, pero entiende muy bien todo lo de la cocina y obviamente la restaurantería, ¿no? En la gastronomía sobre todo. Entonces, yo empecé, mi primer trabajo, mi primer cocina como cocinero profesional fue junto con él, en Saverios, en Tijuana, en Plaza Fiesta. Ahí, esa fue para mí mi universidad, ¿no? Mi aprendizaje, y de ahí yo me formé como cocinero. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 21 años, recién casado. ¿Recién casado? ¿Ya con hijos? Con una hija, Lauren. O sea, ya había carga. Me comí el lunche antes del recreo, pero muy contentos. Pero me fui a un viaje, él me invitó ya, yo trabajaba en San Diego mientras estudiaba, siempre me apasionó la cocina. Entonces, mientras iba a la escuela de gastronomía en San Diego, también trabajaba en un hotel en el Sheraton. Y la gente veía que tan apasionado estaba desde muy chico, ¿no? Yo crecí en esa cocina de mis padres, pero bueno, para no serlo muy largo. Abrí el primer restaurante con mi papá, él me enseñó muchas cosas. Fuimos a Italia a dar un tour gastronómico por todo el Mediterráneo porque le dije, oye, si vamos a abrir un restaurante italiano, pues de perdida quiero saber realmente qué sabe una pasta o una pizza en Italia, ¿no? Entonces, ahí ya tenías el gusanito por el origen, por el ingrediente. Sí, sí, porque pues crecimos en los Giuseppi, que son los restaurantes de mi padre que son italianos, ¿no? ¿Y él tenía ese mismo gusanito? Él tenía ese mismo gusanito porque la persona que él le enseñó a trabajar en los restaurantes es un tío que le llama de cariño, Natale Matiotti, que fueron los... Uno de los migrantes que llegaron de Italia a Tijuana, a la zona de Baja California, le enseñó mucho, trabajó con él y bueno, por eso fue el gusto de la cocina italiana. Entonces, no somos italianos, somos mexicanos, pero pues mi padre siempre le ha gustado y por ahí le dio todo la cocina italiana, ¿no? Entonces, yo luego, después de unos años de ya trabajar en este restaurante que fue muy exitoso desde el primer día que abrimos, después abrimos más otros dos conceptos también de cocina mediterránea italiana y yo ya tenía el gusanito de hacer... pues yo estaba en México y yo ya empezaba cuando se empezaban a... empezaban a... a sonar un poquito más los chefs o la cocina mexicana, ¿no? Yo antes... nosotros celebraciones que hacemos en casa, las comidas familiares, nunca era cocina mexicana, o sea, yo no te conocía un mole de de veras, no te conocía un pipián, conocía muy poco de la gastronomía mexicana y mucho menos la cocina de mi región, que es la cocina de Baja California. No existía, existían los productos, pero se exportaban en su mayoría, ¿no? El abulón, los atunes azules, todo lo que ves y lo que has conocido y lo que has probado últimamente, que hemos estado juntos, sentados en la mesa. Todos estos productos estaban ahí, pero no los conocíamos, no los utilizábamos y cuando empezó toda esta revolución de la cocina nueva mexicana y la prensa se empezó a fijar un poquito más en... en lo que estaba sucediendo en Baja California, que era una cocina nueva, muy creativa, con todos estos chefs... Con muy buen producto. Con muy buen producto. Por el mar, ¿no? Conocí a una persona, Pablo Ferrer, que tiene de comercializadora El Sargazo, él vivía en Ensenada y con él y con Jair Tellez, Benito Molina, fuimos como los que primero nos empezaron a presentar estos productos y estos productores. Y ahí fue cuando me fui enamorando yo más del producto de mi región. ¿Tú seguías trabajando en el proyecto de tu papá? Yo todavía estaba en el proyecto de mi papá, con los restaurantes al tope, muy exitosos, pero pues trabajábamos, puro producto que traíamos de San Diego, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cruzaba yo por pescado San Diego, traía el salmón, por eso estoy todo el pelo del salmón. El salmón era el platillo más vendido en el restaurante y cuando empecé yo a meterme un poquito más y que un chef me dijo, oye Javier, un chef cuando hicimos un simpózio en Tijuana para promover la cocina de Tijuana, un chef muy respetado me dijo, oye, no me hace sentido que tengas salmón en tu menú, ¿por qué? Si tienes todos estos pescados aquí en, pues realmente aquí, ¿no? A la puerta de, en el patio de tu casa. Ajá, porque los compras lejos. Exacto, y es como que me dio así un, pues me despertó, me dije, ay, pescado, sí, cierto, ¿no? ¿Por qué? Me empecé a cuestionar, empecé a meterme mucho con los, quería aprender los, conocer los productos que tenía yo en Baja California y empezar a trabajar con ellos, a probar, a visitar a los productores y pues ahí es cuando realmente empezó todo este movimiento de la cocina de Baja California. Entonces yo en una tarde le dije a mi papá, ¿sabes qué? Voy a cambiar el salmón, ya no lo quiero tener en menú, no me siento bien estar vendiendo y trayendo un salmón que venga. ¿Y se vende bien el platillo? Es el platillo mejor vendido de todos los restaurantes. Ok, ¿a la fecha? Con una utilidad muy grande. ¿A la fecha? A la fecha todavía. Y mi padre es de números, es de números y si el platillo funciona, la gente lo acepta, no me lo cambies, ¿no? ¿Por costos? Por costos y porque pues es algo que la gente busca, le gusta. Y yo no estaba de acuerdo ya. Una tarde ahí tuvimos una discusión, no quiso que lo quitara el menú y le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar así, yo ya tengo mis ideales, no me hace, pues la verdad no me hace, no me cuadra estar trayendo un producto tan lejos cuando aquí a la vuelta tengo todos estos grandes pescados. ¿Y era más caro el que estaba cerca? Pues era más caro, pero también toda la logística de traer un proveedor nuevo, de que si nos va a cumplir, porque te estoy hablando que eran restaurantes de muy alto volumen, estoy hablando que se vendían, no sé, en un viernes o sábado se vendían 200 platillos de salmón, por ejemplo. No, bueno. Entonces es un producto que lo tenías que tener, siempre te llegaba de la misma calidad, es un producto de granja, ¿no? Entonces siempre lo tenías. Y no, no, ya me empezó a hacer mucho, pues no, no, no me sé sentido, me sentía ya incómodo estarlo sirviendo. Y en una tarde le dije, yo no voy a servir esto, yo ya no quiero trabajar esto. Empecé a hacer ya yo mis propios menús. ¿En el restaurante? En el restaurante, sin poder quitar todavía el salmón. De hecho nunca lo lograste. No lo logré, hasta la fecha están. Pero bueno, ya no estoy yo directamente trabajando para el grupo de mi familia, ¿no? Los apoyo y estamos todos muy unidos y toda la familia trabaja, pero yo ya tengo mis propios proyectos y mis conceptos. Pero entonces, ¿decides empezar a hacer propuestas dentro del restaurante y te las rechazan o qué es lo que genera el rompimiento en el buen sentido de que empiezas a independizarte? Empecé a, pues toda esta curiosidad, estas ganas de aprender y de tener algo en mi menú que fuera muy original, muy mío. Después ya tenía, no sé, 12 años trabajando para la familia y haciendo la misma cocina. Que era una cocina muy buena, mediterránea, franca, de buenos ingredientes. Pero pues yo ya traía este gusanito, ya había viajado más por México, ya había ido a Oaxaca, ya había conocido a otros cocineros de la Ciudad de México, Guadalajara, etcétera, etcétera. Entonces, ya traía ese gusanito de hacer mi propia cocina, le empezaba ya a implementar algunos ingredientes como chiles del centro de México, moles, pipianes, con todos estos productos que teníamos. Y era cuando empezaba la revolución de la cocina de Baja California, ¿no? ¿Y probaste esos platillos que tu propuesta, la probaste en el restaurante de tu familia? Sí, ahí yo ya hacía mis menús degustación. ¿Y veías que la gente...? La gente los empezaba a pedir, a buscar, ya me buscaban. Chef, voy a ir tal día, por favor, cocínanos. Me empezó a ir muy bien con cenas en casas y banquetes, ya con mis platillos. ¿Seguías a la par restaurar bien tus alimentos? Seguía a la par. Yo abrí una cocina de banquetes porque me empezó a ir muy, muy bien. Entonces, yo ya solito me puse mi cocina de banquetes, puse el erizo. ¿Y en ese momento ya estabas fuera? Estaba con un pie afuera, seguía. Pero ya estaba yo ya con mucho trabajo de eventos y banquetes. Y ya tenía dos restaurantes propios míos, pero seguía con lo de la familia. Yo fui, cuando me separé totalmente, fue cuando me invitaron al proyecto de Misión 19, hace ya 12 años. Fue cuando definitivamente, por el compromiso que tenía con este restaurante, y me separé, o sea, me fui a abrirlo. Y ya no regresé nunca a las cocinas de la familia. O sea, estamos y abrimos Cisars, por ejemplo, que apoyé mucho en la apertura, en la creación del menú. Y todavía trabajamos con los chefs de los otros restaurantes, pero no tienen mi firma, no son platos. Mira, hay algunos platos que son los míos, de mi creación, que se quedaron ahí. Restaurante de San Diego también, Romesco, que abrimos junto con mis hermanos, y mi papá cuando estaba Tijuana de la Fregada, que estaban todos los secuestros. Nos fuimos a San Diego y abrimos toda la familia, que fue una experiencia muy bonita, hermanos, mamá, papá, todos estábamos metidos en el restaurante, y también ahí se quedaron muchos platos míos. Pero entonces, ¿la salida, entiendo, fue amable, o en algún momento sí fue un momento complicado, familiar con tu papá, cuando decides independizarte? Sí, pues él es, como te digo, es una persona, pues obviamente uno como padre quiere ver a su familia, a sus hijos unidos, y en el mismo, pues él nunca nos forzó a hacer lo mismo que él, y nosotros crecimos en las cocinas, y cada quien mis hermanos y yo decidimos trabajar para los restaurantes de la familia. Pero yo sí, la verdad, siempre fui muy, como que muy curioso en todo, ¿no? Y siempre tenía estas ganas de hacer yo mis propias cosas, y fui como me fui yo, realmente forjando ya como lo que soy, ya independiente. Ahora ya tengo, pues, todos los restaurantes bajo mi sello, y son restaurantes que manejo yo ya, a mi gusto, hago lo que quiero con ellos, y tengo esa libertad, ¿no? Irresponsabilidad, porque lo que te quería preguntar es, ya en esta etapa con tantos restaurantes, ¿cuál es tu secreto para que cada lugar que haces es consistente, es exitoso? Pero mi pregunta va más allá de, ¿cómo le haces para operar tantos lugares, tanta gente, y que sigan bien operados? Si, pues, digo, no eres omnipresente, ¿va? No puedes estar en todos, ¿cómo le haces? Es, es un trabajo de, la verdad sí es un trabajo de 24-7, ¿no? Como dicen los gringos, pero yo creo que cuando tienes la pasión y las ganas de salir adelante, como mucha gente lo tiene, pero, digo, a mí me apasiona esto, lo hago, para mí yo siempre le he dicho que no es trabajo, es una pasión muy, muy grande que siento, y que tengo estas ganas de emprender y también hacer muchas cosas por mi ciudad, en el caso de Tijuana, y por mi estado, ¿no?, que es Baja California, que nos ha dado tanto, entonces siento esa responsabilidad de también regresarle a algo, de tanto lo que nos ha dado, no a mí, pero también a toda mi familia, salir adelante, escuelas, universidades, todo a base de un pequeño restaurante que se llama Giuseppi's, que empezó haciendo 15 pizzas al día, y pues ahora veo, veo mi familia y todo lo que hemos creado y logrado, entonces siento esa responsabilidad de regresarle un poquito a la ciudad que nos dio eso, y mucha responsabilidad porque pues somos parte de la primera generación de cocineros que empezaron este movimiento de la cocina de Baja California, entonces la gente llega a mis restaurantes con una expectativa muy alta, saben que van a encontrar una experiencia porque ya los restaurantes no simplemente vas a ir a comer por la necesidad de comer, yo quiero mis restaurantes que sean una experiencia, que llegues y vivas toda una experiencia como la que has vivido en estos días aquí, que sean lugares lindos, abiertos, en este caso pues con su huerta, que tenga gente muy creativa trabajando, divertida, la música por ejemplo, mis restaurantes es clave. ¿Cuál es tu secreto con la gente para que te siguen y que no es fácil generar una experiencia no estando tú? Me entiendo, cuando tú estás, pues estás supervisando, pero cuando no, eres un semillero, ¿cuál es tu secreto ahí con la gente? Pues tener y motivar a la gente que está contigo, que te entiendan primeramente lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, y la gente te va a seguir, cuando te veas así de apasionada y encuentras también gente que tiene la misma pasión, luego te das cuenta cuando la gente está trabajando por necesidad, porque nada más quieren ganar lana para sobrevivir, y te das cuenta también el otro lado de la moneda de los chavos que tienen esta pasión, que a veces no les importa tanto el salario, sino que quieren aprender y quieren ser parte de lo que tú estás creando, en algún futuro, y muchos de ellos también, de los que empezaron conmigo, que ya tienen sus propios restaurantes, sus negocios, a mí me da mucho orgullo, de todo lo que, pues sí es como un semillero, de toda esta gente que ha salido, que ha trabajado con nosotros y que ahora ya son exitosos, y siguieron más o menos la línea o el camino de lo que aprendieron, de esta pasión con la que iniciamos y seguimos. ¿Cuál sería la persona que más ha influido que te tiene hoy sentado en esa silla? ¿Habrá alguien ahí que fue un detonante, que fue algo elemental esa persona para que tú estés aquí? Bueno, pues mi padre siempre lo presumo porque sigue activo, tiene 84 años, pero todavía es una persona muy, muy apasionada de lo que hace y lo veo todavía leyendo libros, estudiando, viendo programas de televisión de gastronomía, o sea, en la casa todo lo que se habla, no se habla de religión, de política, más que pura gastronomía. Ahora ya con las segundas y terceras generaciones de la familia, es muy padre estar sentado en una mesa con toda la familia en una cena de Navidad y todo lo que vas a escuchar son anécdotas y recetas. Y todo lo que vas a probar. Y lo que pasó en el restaurante y más las comidones que nos aventamos, ¿no? Es algo muy, pues es un estilo de vida, es un estilo de vida que la verdad es muy divertido y para nosotros es todo. ¿Cuál es el momento profesional que más has disfrutado? Yo creo que haber sido parte de la primera generación que cambió la imagen de Tijuana, por ejemplo, con su gastronomía. Realmente en este caso de Tijuana sí fue la gastronomía y en la región que cambió la mala reputación que tuvo la ciudad por muchos años por el tema de inseguridad y del narco y todo esto, ¿no? O sea, la ciudad la sacudieron, la patearon, estaba muy, muy madreada y nosotros a raíz de su gente y de su gastronomía y sus ingredientes y productores la pudimos sacar adelante y ahora ya es un destino gastronómico muy, muy importante y que está todavía en crecimiento y es muy, muy divertido y a mí me da mucho orgullo haber sido parte de este movimiento. Al final eso es trascendencia, ¿no? Así es. Ahí ya dejaste tu granito forever and ever. Para ya todas las generaciones que vengan. ¿Y cuál ha sido el momento más desafiante en tu vida de esos que generan desvelo, angustia, si es que ha habido alguno? Pues sí, he tenido fracasos obviamente, pero yo creo que sin fracasos pues no puede ser exitoso, pero... ¿Cuál sería el fracaso más grande? No, he tenido, he tenido desde malas experiencias en mis restaurantes con clientes, ¿no? Que la comida no estuvo buena o el servicio estuvo malo. A mí eso me... Sí, me afecta mucho porque siempre quiero tenerlo... La verdad que las... Soy muy... ¿Cómo te puedo decir? Me gustan las cosas que se hagan bien, me gusta el orden y sí me afecta cuando las cosas no están saliendo como yo las quiero, ¿no? O como las visualizas. Pero tienes un talento o habilidad, porque yo ayer que estuve en el evento que era, si no me malentiendo, primero era para 50 personas y se convirtió en un evento de 200 con los retos que eso implica, pero yo te estuve viendo y eres una persona que se mantiene, pues nunca te he visto enojado, de malas, no, o sea, no, si lo tienes, es una habilidad o un talento. Dicen que sí, que mucha gente me pregunta que cómo me mantengo la calma, ¿no? Exacto. Pues así soy, así se me dio, no es que, no es que, simplemente ese es mi carácter y... O sea, no es algo adquirido. No, no, así yo creo que siempre fui, fue muy calmado. ¿No te estresas? Sí me estreso, pero nunca lo vas a notar, quizás, sí he hecho muchos corajes y aviento cosas, pero muy ya, muy en mi casa, ¿no? En el restaurante no puedes perder la calma, si empiezas a gritarle a la gente o volverte loco en la cocina, pones a la gente más tensa, más nerviosa y creo que no logras lo que estás necesitando en ese momento, pero soy una persona muy, pudiera ser que me, que muy, muy tranquilo, dan de decir, ay, este vato siempre anda bien pacheco porque ni siquiera se enoja, ¿no? Pero no, la verdad que así soy. Ok. Y me ha funcionado, me ha funcionado, la verdad que... ¿Y qué es lo que más y menos te gusta de ser cocinero, de este oficio? Realmente no, no es que no me guste, nada más son los, los... creo que, no sé, todo me gusta de este oficio, yo creo que para dedicarte a esto, tienes que estar un poquito medio piratón, loco, me ha causado, digo, sí, son muchas horas de trabajo, no veo mucho a mis amigos, mi familia, mis hijos, por ejemplo, los trato de involucrar mucho en mis viajes, en mis restaurantes, ahorita ya tengo a dos hijas trabajando conmigo, eso me hace muy feliz porque las puedo ver más, las tengo más cerca de mí y también las veo tan apasionadas y bueno, eso me tranquiliza mucho, ahora tengo otros dos hijos que todavía no están en el negocio, pero ojalá, no los quiero forzar, pero seguramente les va a gustar, sé que les gusta mucho la gastronomía, pero son ese tipo de cosas, que no vas a muchas reuniones, muchos fracasos en mis relaciones amorosas, pero bueno, esos son los sacrificios, pero no lo cambiaría por nada del mundo, seguirías, seguiría y seguiré por muchos años. Cuando llegas a un nivel de éxito como el tuyo, podría ser natural que ya no te arriesgues tanto, porque ya tienes un nombre, un prestigio, ¿te pasa? Me pasa mucho y es algo que la verdad sí me quita el sueño muchas veces, porque tienes que aprender, cuando ya tienes cierto que eres exitoso, a veces te cuesta o no sabes cómo decir que no a muchas cosas, tengo muchísimas invitaciones para abrir negocios que te invitan a abrir aquí, que allá y que proyectos y ven a conocer y pues es muy halagante, que padre que te están invitando a tantos proyectos, hay proyectos muy buenos, hay proyectos regulares, hay proyectos que realmente no me interesan, pero hay que aprender a decir que no y seleccionar qué proyectos son los que realmente quieres estar, porque sí es muy absorbente, o sea, el abrir un restaurante se escucha muy fácil, pero es mucha chamba detrás de él, más ahora que la gente quiere vivir experiencias, entonces es todo un tema de todos los restaurantes que yo manejo, por ejemplo, tienen que platicarte, contarte una historia, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué estamos en esta zona, etcétera, etcétera, y tienen que ser lugares donde yo me sienta cómodo, donde tenga playa, por ejemplo, tenga la playa cerca, así es parte del requisito, la playa, el estilo de vida, sí, bueno, Guadalajara la tenemos cerca, y una muy bonita, sí, pero es un lugar donde yo quiera estar, creo que ya nos partimos la mouse muchos años y quiero tener los proyectos donde yo me sienta cómodo, me sienta contento, estar trabajando ahí. De tus platillos, ¿cuál ha sido el que más te ha costado trabajo crear y que también sea de los icónicos? Pues no es que me cueste tanto crear, realmente soy una persona muy aventada, sí soy creativo, pero no me pienso mucho en las cosas, tengo muchos cocineros y sé de muchos cocineros que por ejemplo tienen una idea y trabajan en un plato por meses y no lo sacan al menú hasta que quede perfecto, ¿no? Yo soy muy aventado, yo me gusta estar creando, a veces voy a tener un evento y el platillo no lo hago hasta horas antes a ver y digo, pues a ver cómo nos sale, ¿no? así he tenido por ejemplo hay un pulpo a las brazas que es un ícono de Finca Altozano que mucha gente viaja a comer ese platillo y todo el tiempo me lo están comentando, es muy muy sencillo pero ese platillo lo creamos en una tarde ahí en Finca Altozano que llegó un cliente y que quería comer algún pulpo y pues tenía ahí esos ingredientes a la mano, tenía soya, tenía chile de árbol, cacahuates, ¿en ese momento creaste el platillo? en ese momento lo creé así de 10 minutos para servírselo, lo puse en una cazuelita de hierro, lo metí al horno de leña, burbujeante, mantequilla, aceite de olivo y salió algo súper súper delicioso. ¿Cuándo te diste cuenta que eso había nacido? porque al final se fue al cliente, te guardaste un poquito. el cliente le gustó muchísimo el plato, lo probamos nosotros y el chef que tenía ahí pues él estuvo a mi lado, vio cómo estuvo y él lo estuvo, cuando yo nomás me paso ciertos días en las cocinas, entonces de ahí me fui a, no sé si me había venido no sé a dónde, a Tijuana y el chef lo siguió sirviendo, entonces cuando lo llegaban al chef a saludar clientes le decían te voy a preparar un platillo y ese platillo él lo fue preparando, lo replicó, lo perfeccionó y bueno, lo metimos a la carta y ahora es el platillo pues que yo creo que pagó la universidad de mis hijos y otra cosa, pero sí, es un platillo que seguramente se va a quedar por muchísimos años mientras viva este concepto o proyecto de Finca Altozano. Oye Javier, algún platillo de esos han nacido a partir del monchi? ¿Qué es? Sí, seguramente no tanto platillos pero cuando cuando estamos en el en esa zona del trip me sueño mucho o sea, estoy pensando siempre en ingredientes y si mezclo esto con lo otro ¿soñando? ¿eso literal? ¿soñando? o sea, si estoy en la pendeja ¿no? en mi casa o ya en la cama o pensando o relajado o surfeando muchas veces creo cosas cuando estoy surfeando o sea, cuando estoy en el agua esperando la ola o en una tarde ahí en el agua ahí se me vienen muchas ideas para platos entonces regreso y las escribo porque luego se me olvidan ¿cuál es tu restaurante favorito en el mundo y por qué? ¿míos o general? general me gusta mucho Stone Barns en Nueva York que es una de Dan Barber que es un super chef que tiene un movimiento bueno trabaja con puro producto orgánico este es un máster para todo lo que son las verduras y todo esto este restaurante fue la experiencia que yo viví cuando fui es un restaurante que llegas en tren está en las afueras de Nueva York y simplemente la tarde fue mágica para mí cené delicioso iba con una chica una amiga que nos la pasamos increíble el regreso nos trajo el sommelier ya después de que había el cerrado nos estuvimos tomando con él fue muy divertido me encanta también la cocina ¿sigue abierto ese restaurante? sigue abierto sí el país vasco me encanta la cocina en San Sebastián por ejemplo las ir a tapear ahí es increíble me gusta mucho la cocina de asados me gusta mucho este restaurante me gusta mucho estar en el Valle de Guadalupe con los restaurantes también de mis amigos por ahí si pudieras a ver si pudieras comer solo un platillo todos los días ¿podría ser propio o de alguien más? ¿cuál sería? me gusta comer cosas bien sencillas casi siempre desayuno en casa es lo que como me gusta comer mucho me hago huevo con tortilla por ejemplo eso lo pudieras comer diario lo pudiera comer diario sin bronca oye ¿en la industria tienes un mejor amigo? medio comprometedor a la pregunta pero si lo hubiera y nos lo compartes pues aquí está sentado al lado mío cabrón deja pongo una música más romántica tengo muchos amigos mejores amigos en la industria de mis mejores amigos con los que yo tengo amigos con los que crecí desde el kinder ok tengo tres que son mis compadres y a la fecha son clientes míos pero no son no son no están en el medio pero sí hasta la fecha sí ¿quién es la persona que más te inspira en este oficio? o sea un colega mexicano bueno Enrique que estuvo cocinando ayer con nosotros es una persona que ha hecho mucho por la cocina mexicana no solamente en México pero también en Estados Unidos lo veo muy similar a lo que yo hago muy parecidos nuestro carácter comparten mucho de la filosofía así es creo que también es una persona muy relajada pero ha hecho cosas muy muy increíbles pero hay muchos Guillermo Verastain también en Monterrey que ha hecho tantas cosas por la ciudad y por todo lo que está haciendo bueno son muchos luego si no los nombro todos se me van a aguitar pero hay varios hay muchos me gusta mucho el trabajo de Thomas Keller es una persona muy muy dedicada a su trabajo trabaja muy 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 profesionalmente sus cocinas están así impecables la gente que ha salido de ahí de esas cocinas son gentes muy exitosas que están haciendo muy buen trabajo entonces ese tipo de chefs y algún consejo que alguien te haya dado que te acuerdas hasta la fecha quien te lo dio híjoles han sido tantos pero mi padre perseverancia su palabra preferida porque en esto de la gastronomía si no hay perseverancia pues estás frito entonces imagínate servir el mismo plato todos los días y que te quede igual que te llegue a la mesa a la misma temperatura con el mismo sazón aunque lo hagan varios cocineros de diferentes manos eso es lo más difícil de esta profesión hablando de tus miedos ¿cuál es el más grande que has logrado superar? el fracaso ya realmente soy tan relajado que a veces ya ni me preocupa aprendo mucho de él pero me río he aprendido a reírme de mis pendejadas y de mis fracasos y pues eso sería ¿y te da miedo el fracaso por la gente lo que va a opinar o es algo interno? no, realmente ya me he hecho muy vale madre o sea ya no me importa lo que la gente piense porque creo que ya logré lo que quería lograr ahorita ya estoy en un mode de sí sigo aprendiendo pero ya me río de las cosas me río mucho ya mis hijos hasta me regañan ¿hay algún miedo que todavía te siga? realmente no el enfermarme y no poder trabajar o el no poder surfear o hacer ejercicio que es lo que más o menos me ayuda a mantenerme un poquito sano ¿no? para poder seguir trabajando tantas horas y de pie y con la cabeza como me gira tanto pues creo que necesitas tener un balance ¿no? importante y de que estar sano porque pues sí es de este trabajo es de subirte a un avión y mañana estás por acá el día siguiente estás por allá ese tipo de cosas ¿cuál es tu siguiente reto? pues mi siguiente reto es seguir creando experiencias tengo tres proyectos nuevos que ya están avanzados y que tengo que echar a andar esos son mis próximos retos porque la gente llega con una con una pues ya como el sello ¿no? el sello de nuestra cocina nuestros o nuestros nuestros conceptos la gente ya llega con ¿cómo se le dice? con un pues a vivir estas experiencias que tanto he escuchado o si gente que ha venido a mis restaurantes las expectativas son muy altas ¿no? los que viven en Valle de Guadalupe y vienen por ejemplo por acá o sea quieren vivir ese mismo tipo de servicio la excelencia en el ingrediente ese tipo de cosas ¿cuál es el reconocimiento que más atesoras a nivel profesional? ¿hay alguno que algún premio o algo que te marcó? pues tengo varios premios que me han me han marcado el uno no realmente no hay uno así que me digas no trabajo para premios ni para listas ni nada de eso la verdad eso realmente no me interesa mucho el mejor lo mejor premio para mí es que me escriba una persona en la mañana me mandaron un mensaje súper lindo de una experiencia que tuvieron en Animalón una pareja y me escribió así súper largo pero la forma de que cómo te lo platica la verdad que la experiencia tan bonita y que la gente se tome el tiempo de agradecerte en un mensaje así tan largo y tan bien detallado para mí esos son los premios alimento total así es para el alma ¿tienes algún ritual para el éxito? hay gente que medita que proyecta que primero materializa supuestamente en el cerebro después ¿tienes algún ritual levantarte temprano o algo que te haya servido que sea un medio esotérico? la verdad que no se me viene lo que se me venga las ideas a la cabeza creo que ahorita lo que me hace falta es documentar muchas cosas para poder ya tienes un libro ¿no? tengo un libro y quiero hacer otro bueno tengo que sacar la segunda edición porque se vendió muy bien y quiero trabajar me gustó fíjate el proceso es un proceso de mucho trabajo muchas horas pero si quiero dejar más cosas documentadas de la región del ingrediente de mi carrera y ojalá me pueda dar el tiempo de hacer un par de libros más ¿eres más de vino o de destilados? yo soy de o de cerveza no sé soy más de vino y después destilados destilados si te pudieras tomar con alguien algún vino vivo o muerto ¿con quién sería? vámonos sería con tuve la la oportunidad y me siento muy por eso con Anthony Bourdain que es una persona que realmente si he leído tengo un montón de libros en mi casa por ejemplo libros que me han recomendado desde novelas muchos de gastronomía obviamente pero muchas veces no los termino y todos los libros de Anthony si los terminé porque realmente me cachó se me conectó y tuve la oportunidad de conocerlo en Tijuana ahí en Misión 19 es una persona que me senté con él 45 minutos a comer a conversar a tomar mezcal y otras cosas que hicimos divertidas le enseñé la parte de Tijuana y es alguien que si me marcó la verdad se puede escuchar como cliche o todo mundo dice lo mismo pero realmente si me identifique mucho con él me gustaba mucho su humor de él el humor negro y todo como era él puede ser una de esas personas que me ha marcado y que te gustaría echarte uno bueno no te puedo traer Anthony por obvias razones la idea era o es catar kosher blend pero quiero platicarles que para que vean nada más el grado de tipo que tengo aquí a mi lado tiene un evento a muy poco tiempo van a venir 300 o no sé cuántas personas te veo relajado porque así eres pero no sé si quieras Javier que dejemos y pospongamos la cata del añejo blend para una para una segunda intervención o tú mandas y lo hacemos ahora mismo con todo no venga venga tengo que ir a hacer paella ahorita me voy a dedicar a hacer paella toda la tarde para nuestros invitados porque ya es una algo que la gente espera que hacemos cada año aquí para el aniversario pero todavía no respondes si o no si o no si claro si le damos digo no nos vamos a tardar una hora no 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 de hecho no aquí vamos a a catar porque ya catamos en algún momento que tenemos una sorpresa preparando ya desde hace varios meses estamos produciendo un documental que se llama documental lote piedra que obviamente está este Javier reinterpreta ese lote y pues se grabó una pieza que está ahorita en producción entonces quisimos hacer algo diferente catar no lote piedra sino kosher blend que es nuestra propuesta de nuestra colección kosher este es un añejo con extrañejo sé que también eres fan de la barrica eres más de blancos pero también te gusta la barrica y los aromas y sabores terciarios así es entonces si te parece bien pues le damos poquito a la cata en vista como siempre con copa de vino yo respeto muchísimo las narices y los paladares de los chefs porque todo el tiempo ustedes están probando cosas entonces tienen un abanico ahí sensorial muy amplio así que en este momento yo me voy a callar y te voy a dejar la palabra para que me cantes qué es lo que qué es lo que ves qué es lo que qué es lo que percibes en la copa y pues a ver vamos a darle saludita qué gusto me encantó el aroma más yo he visitado varias varias varios como le llaman palenques también en este caso destilerías perdón me quedé en el tema del mezcal si si estás muy conectado te tengo que llevar para allá para que también gane puntos pero me transformó a estas salas de barricas por ejemplo también en el caso del vino pero esta la verdad que si me jala como esa a Jalisco totalmente me jala ahí cuando he estado me encanta este aroma luego luego pues si te llega la nota esta de de madera ¿cómo sientes el alcohol? ¿lo sientes integrado? ¿lo sientes invasivo doloroso a la nariz? no fíjate que nada invasivo lo siento muy integrado al al aroma me está dando muchas notas como de caramelo de vainilla algo de cítrico también si está el alcohol presente obviamente porque es un destilado de alcohol pero 40 grados pero no le no le no le gana no está ahí como otros destilados que los que no tienen ese o sea lo primero que hueles es el alcohol ¿no? a nosotros nos encanta catar con esta copa porque es la que devela defectos siempre si hubiera ahí algo que no debería estar en la copa pues es fácil de encontrar a ver que te parece en boca y el color es bonito es un color caramelo brilloso esta es una mezcla de barrica francesa con barrica americana más carga de barrica francesa que te da estas tonalidades jade como verdosas así es pero también está muy presente lo dorado lo oro que es producto de la barrica americana entonces ese ensamble tiene más carga obviamente francesa que americano pero está ahí presente desde la vista como sabes en Santanera nosotros tenemos prohibido satanizado el utilizar ningún tipo de abocante aditivo saborizante endulzante esto es producto de una barrica de un tiempo en reposo de un blend que te podrá gustar o no pero es natural y es una barrica de uso de cuantos años en este caso el ensamble es barrica utilizada antes dos postas de varios no podemos develar las marcas porque nos hacen firmar un contrato de confidencialidad cuando no las venden cuando son de otras casas de coñac de whisky etcétera pero también tiene una carga de barrica virgen que adquirimos con Adalí que para mi gusto es la tonelería más importante y de mejor calidad en el mundo son tostados MT MT más medium toast medium toast plus algo de no set y algo diseñado por nosotros como puedes ver pues el balance en boca creo que está igual de bien integrado que nariz no sé qué opines con respecto a la sedosidad a esta parte caramelosa golosa del lote está muy la verdad sí está delicioso es un tequila que me encantaría tomarlo después de una gran comida una gran cena con postre creo que iba a ir muy muy bien más digestivo más digestivo más para la salida pero también me lo tomaría en una tarde en el atardecer algo que quieras realmente fumarme un puro estaría esto sería así como que perfecto la verdad te parece consistente la nariz y lo que tienes en boca muchísimo muchísimo es que para mí tiene mucho está muy acaramelado pero no es ese dulce que te empalaga que sientes cuando hay tequilas que sabes ese que te empalaga que le ponen aditivos y azúcares que no no tiene nada que ver ahí lo siento desde que te conocí bueno y conocí a Jaime y he estado conviviendo con gente que realmente le apasiona esto la verdad he aprendido a tomar creo que mejor o bien igual que el vino entonces luego detecto cuando si toma un vino una cerveza en el caso de tequila mezcal cuando no están bien hechos o tienen algunas fallitas luego lo detecto y la verdad no es porque estés aquí siempre te lo he dicho pero tus tequilas son súper súper limpios si tiene que tener las notas de la madera por ejemplo como aquí el color el tono y los los sabores están ahí súper puros la verdad que a mí eso es lo que me encanta de Santanera siempre lo digo en las catas que los avocantes los aditivos para que la gente que nos está escuchando sepa bien bien cuando alguien le añade algo de químico algo que no va de manera natural se siente como en bloques los sabores y los sabores los aromas y sabores es muy fácil detectarlos y cuando es producto de un tiempo de un tostado de una barrica de una oxigenación se van a sentir tejidos como entrelazados no vas a destacar uno más y ahí está son varios y eso es lo bonito y la complejidad de hacerlo así con tiempo con paciencia que en eso creo que compartimos bastante mucho ayer me decía Celia que es una gran cocinera mexicana que admiro también muchísimo que la tenía que haber nombrado ese rato pero ella me ha enseñado he cocinado varias veces con ella y lo que por ejemplo ayer recalcó mucho en su clase de cocina porque sus moles realmente si son muy diferentes a los moles comerciales y a los moles que hacen otras personas y yo le preguntaba y ya bueno ayer nos explicó también los moles de ella igual que este tequila todas esas notas de chocolate de los chiles de las nueces están ahí presentes pero no no botan o sea no te gana una o la otra está súper bien integrado pero lo que me dice ella es que es porque es el cocimiento lento o sea un cocimiento lento despacio el tostado nunca lo hace apresurada o sea desde que hace todos los tostados de los de los de los chiles el maíz la tortilla todo es a fuego lento se toma su tiempo y realmente al final es una gran diferencia en el en el producto que es final de lo que estás haciendo y yo creo que en el caso de este destilado de este tequila también me imagino que es por por lo mismo creo que la paciencia siempre paga y paga bien cuando tienes ese detenimiento y ese amor al detalle totalmente oye Javier pues primero te quiero agradecer porque casi fue una hora este ya estás con el rush del evento ya tengo gente aquí quedándome se me queda viendo como que onda te quiero agradecer Javier la verdad es que siempre es un regalo gracias por invitarnos aquí a tu lugar a Jazamango espectacular es igual de consistente que lo que conocí en la finca Altozano en el Valle de Guadalupe sabes el respeto y ya el cariño que te tengo yo de verdad que te siento ya mi amigo somos muy amigos ya y te agradezco desde el día uno todo el apoyo que has tenido con nosotros somos una marca de culto y la verdad que la apertura que has tenido con en lo personal y con con la marca con el proyecto no tengo forma de agradecerte tienes tu casa en Jalisco a ver si ahora si ya vas ya la estamos planeando para pasar unos unos días porque también no quiero ir y de entrada por salida no si realmente quiero vivir la experiencia quiero pasar tiempo ahí en el campo quiero me interesa y quiero ver todo lo que hacen ustedes ahí pasar tiempo con la gente del campo y trabajar con ellos si es posible y estar en el horneado y por supuesto sentarme en la mesa contigo a echarnos un buen tequila por ahí gracias te quiero mucho saludo otra vez mucho éxito ahorita en el evento gracias y pues a darle a disfrutar de eso que me han hablado mucho de la paella y de la de la barbacha ¿no? que va a haber o no la barbacha ya debe estar saliendo del horno chingón también tenemos a nuestro amigo Aarón de traer unos brisker que está ahumando desde las 5 de la mañana que seguramente va a estar y con este le voy a ir bien puta claro que sí por todo este caramelo y ese ahumado que tiene así que hay que probarlo bueno pues terminamos con esto vengan aquí a Hazamango en Todos Santos gracias de nuevo Javier todo el éxito ahorita en el evento y a partirla gracias ¿qué pasa? no no aquí 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 les pensamos todos oh you've met Brenda yo Gracias.